Música Los habitantes de Naranus 2 están siendo atacados y nuestros escalares detectan grandes cantidades de suelo sulfúrico Vendido Jarvis, lo investigaré Ahí está Eridanus 2, no parece que estén siendo atacados, tendré que acercarme más Música Oh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué habrá sido lo que atacó a este pobre planeta? Ja, 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 yo siento interrumpido a todos los alcances de este planeta ¿Y quién rayos eres tú? No puedes, sufre, ahí sí Ja, te derrotaré para que no sigas destruyendo este planeta, ni sigas matando a ninguna persona Oh, maldición, es muy fuerte, está derritiendo mi armadura Oh, señor, es el segundo detecta que el alternatoria está compuesto a un 80% de suelo sulfúrico Oh, mi armadura, continúa Si logra sumergirlo en agua, es muy probable que se disuelva Entonces con agua lo derrotaré Te pones así, Iron Man Ja, 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 no puedes vencerme Ya veremos, Zulfuri Casey Ya que siempre cargo con mi botella de agua No, ¿qué me estás haciendo? No Pensé que eras más rudo Pero veo que no soportas tan solo un poco de agua Gracias, Iron Man, por ayudarme Ahora, si me lo permites, quisiera unirme a los Vengadores Supongo que está bien Pero solo dime una cosa ¿Cuál será tu nombre de superhéroe? Seré Zulfur Oxi ¿Cuál será tu nombre de superhéroes?